Empanada, empanada, empanada a la orden, siga así señor, pase por aquí, le tenemos dos tipos de empanada, que si mixta, que con queso, que con guiso, claro que si. La nonis anda buscando novio. Uy, hola, sea americano. Ah, mire. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, me alegra un montón que están aquí con nosotros y es que el día de hoy me traje a la nona a la cocina. Bueno, les cuento que nosotros en Santander, de donde yo nací, de donde nosotros somos, les decimos a los abuelos o abuelas nonos. Entonces aquí estoy con mi nona y es que ella vino de visita desde Colombia y es una excelente cocinera, así que yo dije, la tengo que aprovechar, porque siempre que ella viene hacemos unas empanaditas y le dije, nonita, vente pa' acá y hacemos unas deliciosas empanadas y les mostramos cómo. Obviamente en la variación del mundo de las empanadas hay un montón de opciones, así que las opciones que ella nos va a dar son solamente unas poquitas de las infinidades de cosas que se podrían hacer realmente. Así que bueno, la nonis nos va a contar pues el procedimiento básico y cuáles serían las empanadas que hacemos el día de hoy, nonis. Así que aquí está la nonis rosy. Bueno, listo, vamos a empezar a hacer unas empanadas mistas, ¿ok? Bueno, empecemos agregando el arroz. Esto ya lo teníamos obviamente precocido. Sí, ya lo teníamos precocido. Hacíamos el arrocito, ya está hecho. Y vamos a empezar a hacer la mezcla de las primeras que le vamos a echar, ¿qué nonita? Vamos a echarle arroz. Echamos el arroz. Vamos a echar la carne. La carnecita ya la sazonamos, la cocinamos, la desmechamos, como le decimos en Colombia, la picamos así con la manito en partecitas. Ya toda esta piensa sonarito. Y le vamos a echar el huevo. Huevo picado, pues bien cocinado y picado. Si quieres esto, para que se vea mejor. Mira para que... El huevito ya previamente picado. Ok. Le vamos a echar el pollo. Uy, esto aquí nos va a salir un montón de empanadas, espero para vender. Nos vamos a poner a vender empanadas aquí. Y le vamos a echar un... Un guisado. Un guisado para que le dé el toque de sabor. Pero vengan, les cuento una cosa, es que en Colombia nosotros le decimos guiso o también hogao, en Medellín le dicen hogao, básicamente picar cebolla con tomate y echarle las especies para que quede rico. En este caso, este guiso lleva... ¿Qué llevan? Llevan tomate, cebolla, pimentón de ajo, y ajo, y salecita y ya. Y empezamos a revolver. Todo para mezclarlo, todo bien mezcladito. Y ahí vamos a pararnos las empanadas. Yo siento que eso es hartísimo, como para cuántas empanadas nos alcanzarían aquí. Aquí de verdad ya nos vamos a parar en la esquina, así que vengan y nos compran. Empanadas, mamá, empanadas colombianas. Claro que sí, aquí vamos, empanadas colombianas. Bueno, ya está lista esta mezcla. Bueno, ahora vengan, les cuento de la masa. La masa ustedes la pueden hacer a mano si quieren, obviamente en esta ocasión nosotros dijimos, nos vamos a la fácil, ¿sí o no? Que es encontrarla ya, pues como la venden. Y encontramos estos dos tipos de masa. Encontramos esta, que es como amarilla, ya lo tienen así. Así, esta es la marca Che, Rico, dice ahí, la marca Rico. Y vienen en dos presentaciones, en dos colores. Esta, que es más clarita, o esta amarillita, dependiendo si ustedes van a hacer diferentes tipos de empanadas, pues les ayuda a diferenciarlo. Entonces me pareció una buena idea. Y ya pues les quería como mostrar el empaque, el empaque, para que vieran cuál será. Sacamos los discos, los disquitos de la empanada. Ah, pero si es que tenemos esta, esta... Molde. Este molde, esta maquinita muy chévere. Y es que uno coloca acá el disco, coloca el relleno y ya solo cierre. ¡Tarán! Queda enarmada. Ok. Porque es que su mano también es complicada. Colocamos el disco sobre el molde, ¿ok? Le echamos... ¿Cómo cuánto? Dos cucharadas. ¿Dos cucharaditas? Dos cucharaditas. Sí, porque toca que queden pero potentes, rellenas con todo. Y les cuento que es que yo siempre había visto a Minona haciendo las empanadas, pero yo nunca me había metido con ella así como a ver realmente todo el procedimiento y todos los ingredientes así de cerca. Así que bueno. Uy, aquí ya nos salió la primera. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Empanada! ¡Tarán! ¡Miren! Y aquí ya les vamos dejando listitas. Obviamente por otro lado vamos poniendo a calentar el aceite súper, súper caliente para ya meterlas. Vamos a armar como unas tres y pasamos al siguiente tipo de empanada, que ya les vamos a contar de qué se trata el segundo tipo. Esto queda muy fuertita. Sí, hay que retar bastante para que esto quede sellado acá y no se abra. Porque si se abren, se abran a la churro para allá. Aquí lo que tenemos es... Yo ya le voy a ayudar a nosotros. Solamente que le quiero ver la técnica. Ustedes no se preocupen que lo voy a reclamar. A ver. A ver. Vamos a armar... ¡Uy! A mí me encanta el huevito con todo junto. Dos nomás, ¿cierto? Sí, échale dos para que... ¿Cómo ahí? Sí. Un poquito más. Ahí. Ok. Ok. Y cierro aquí. Apriete. Apriete, fue más chica duro. ¿Ya? A ver. Pasándola. Ok. ¡Uy! ¡Listo! Aquí vamos. ¡Bien! Ya trajimos el platico para hacer la otra mezcla de la segunda empanada, segundo tipo de empanada. ¿Cuál va a ser, Nones? Bueno, van a ser de pollo, pechuga de pollo, se cocina bien cocida y después se desmecha, desmechadita. Y se desmecha ahí. Nos queda un pedacito. Bueno, se queda un pedacito sin... Sin desmechadita. No me preocupen que eso no lo comemos más tarde. Ok. Le echamos el queso. Uy. ¿Será que sí nos va a caber? Y también le vamos a colocar este tipo de guiso. Para darle un toque. Pero este guiso tiene algo diferente y es que no tiene tomate. Este no lleva tomate. Este no lleva tomate, solo lleva cebollita. ¿Alguna razón por la cual no tenga tomate? No, para... ¿Como por el queso? Sí, por el queso y por el huevo. Entonces, estas no llevan huevo, no llevan tomate. Estas llevan quesito. Ni llevan carne. Y este queso es de ese queso que se puede derretir. Porque la idea es que cuando ustedes abran la empanada, el queso se sirve así delicioso. Entonces, es de ese queso que se puede derretir. Ok. Este está mezclado dos tipos de queso, ¿cierto? Sí. Yo creo que también le podemos echar, si quiere puede pasar acá otro poquito de mezcla. Para que tenga más quesito. Porque a mí el queso me encanta. A mí también me encanta. En Colombia nosotros comemos queso con todo. Literalmente todo. Hasta le echamos el queso en el agua de panela. Que la panela es... ¿Cómo se describiría? Es hecha de caña. De caña. Y lo usamos para hacernos como un agua en caliente o en frío. Le echamos esta panela. A veces le echamos queso. A esa agua de panela. Le echamos queso al chocolate. Le echamos queso a la arepa. Le echamos queso a los postres. A los postres. A las empanadas. Se come con... Con muchas cosas. Como bocadillo. O bocadillo. De guayama. Esa que es el dulce de guayama. El dulce de guayama. Mejor dicho. O el queso. Hay mucha, mucha... Le echamos queso a todo. Bueno, entonces vamos a armar esta mezcla ya de las empanadas de pollo. De pollo con queso. Sí, con queso. Ya está haciendo hambre al ver todo esto tan rico. Y pues ahí continuamos con la misma técnica básicamente. Vamos a utilizar la masa amarilla para hacer las de queso que son diferenciadas. Ok. Que nos quiera comprar, mire. ¿Pueden llamar al teléfono o qué? Se me cayó el queso. El queso es el que da el toque más... Y el queso ya trae salecita también. Entonces más elquisito. Perfecto. Perfecto para eso. Ok. Bueno, esto sí lo voy a armar yo. Lo voy a armar yo. Ya entendimos el concepto básico. Le ponemos la mezcla. Sí. Te quedé apretadita. Sí, para que no lo pusiera. ¿Esto es efectivamente una gran chuta? Sí, claro. Porque si uno no tuviera máquina, usted la hacía así. Antes sin máquina no me da. No, no. Con la masa ahí agarraría acecha con un tenedor. ¿Cierto? Sí, sí. Aquí ya somos las expertas vendedoras de empanadas. Aquí no nos dejamos morir de hambre. Aquí lo que toque. ¿Cierto, mamis? Claro. Otro pérdol. Ahí. Ahí sí. Ahí, ¿cierto? Aquí. Oh, hacerle presión hacia abajo. Hacia abajo para que el queso no quede, el bordo cae y la empanada se abra. Vamos entonces a seguir armando todas estas empanadas para ir a venderlas. Tenemos mucho trabajo, tenemos mucho trabajo. Y cuando terminemos de armarlas, entonces les vamos a mostrar la parte de cuando las fritemos. Y obviamente que estarán acompañadas de una deliciosa salsa verde, salsa mexicana. Por aquí está la salsa verde. La salsita que ya la hicimos. Y si quieren saber cómo la hice, bueno, en el otro video donde hice quesadillas, les muestro cómo fue que la hice. Finalmente es con tomatillos verdes, jalapeños, cebolla, ajo, sal y cilantro. Y cilantro. Se licúa y queda perfecta con acompañamiento de estas deliciosas. Para poner estas deliciosas empanadas. Bueno, listo. Ya volvemos. Y entonces mientras la nonis está terminando de armarlas, que obviamente yo le voy a seguir ayudando, también vamos a colocar aquí, obviamente tienen que buscar una olla que sea profunda y pues empezar a colocarle mucho aceite, ya de la masa que ustedes quieran, y dejarlo muy, muy caliente para que se friten bien a todos lados. Así que acá vamos a colocarle una muy buena, muy, muy buena cantidad. Como la mitad, ¿no, ni cierto? Échale un poquito más. Más. Ok, échale. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí. Si miren, es que eso no tiene que saber. Y es que prácticamente usamos casi todo. Entonces, ahí ya os lo dejamos esperando. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo más o menos se demora? ¿En qué mitad? 20 minutos. 20 minutos más o menos para que estén bien calientes. Y después ya les vamos a mostrar cómo se comporta cuando estamos a ensalar. ¿Listo? ¿Me espera? Ya se va a estar. Y hemos terminado de hacerlas, bueno, no completamente, pero ya hay que colocarle lo que teníamos, el relleno adentro. Y nos han salido 40 empanadas y aún así nos han sobrado como para hacer unas 10 más. Así que nos emocionamos haciendo, ¿la? Como que hicimos mucho. Entonces vamos a darle un toque al aceite para ver si ya está listo el aceite para poderla freír. Vamos a hacer este ensayo con un pedacito de masa de la misma empanada. Entonces vamos a hacer, echamos este pedacito acá al aceite y ahí nos damos cuenta si está listo el aceite para freír. Entonces ahí lo que hacemos es que el pedacito de masa bajó y subió. Entonces cuando hace ese toque así, está listo para empezar con las empanadas. Bueno. Entonces vamos a... Tengo miedo al aceite. No, no pasa nada. Vamos a ensayar. Uy. ¿Le traigo toda la bandeja al lado? Sí. Ok. Ok. Aquí va la señora del aceite. ¿Dónde estamos? Aquí las voy a dejar. Y en otro lado tenemos las servilletas para que se seque todo el aceite. ¿Ves? Echando y sacando. Uy, eso es rapidísimo. Echando y sacando porque el aceite está a punto. Estaba súper caliente. O sea, fueron literalmente como 10 segundos. Sí, y lo único que se necesita es el aceite bien caliente para hacer que la empanada nos quede... ¡Rápido! De una. Sí, porque si la dejas demasiado... ¡Uy! ...te pasas. ¡Eso fue rapidísimo! Aquí estamos con el segundo montón. Ya estoy preparando aquí el laujita. Están bien cerradita para salir a venderlas. ¿A cómo? ¿A cómo las podemos vender? ¿A cómo podríamos vender estas empanadas con este tamaño que tienen? ¿A cómo, Nora? Por allá a 4 dólares. ¿A 4 dólares? Sí. ¿Será que hiciste un negocio? Sí. Acá, mole. Están súper grandes porque el mole es grande y por eso es una empanada grande. No, no es grande. Se nos ha caído la cuchara por allá en algún lado. Oh, my God. Úsela a otra, hermano. Y aquí yo estoy preparando mi olla con capitas de empanadas y de servilletas para ir a venderlas. ¡Empanada, empanada! ¡Empanada, empanada! ¡Empanada, la orden! Siga así, señor. Pase por aquí. Le tenemos dos tipos de empanada. Que sinista. Que con queso. Que con queso. Claro que sí. Si no vendemos las empanadas, entonces estamos en la... Uy, me rimo y todo. Si no vendemos las empanadas, no estamos en la... Tiene cara de tragedia cada vez que echamos la empanada. ¿Sí? Sí, tengo miedo. Es que no se puede quemar. No, a mí me da miedo es que se explota las empanadas. Que se explota, ¿qué pasa? ¿Qué hace uno? Salta. No, pero ¿qué hace uno? La intenta sacar, ¿no? No, no. No, no. No, no. Pero ahora dice uno de con la... Le digo yo, ¿qué hacemos cuando se nos explotina la empanada? Tocas salir. Tenemos que sacar la empanada rápido. No. No, tocas abrirse de ahí porque te quema uno. Claro. Lo salpicó la empanada y eso se quemó. Ah. Sí, mire. ¿Cómo le tienes miedo a esa fritada? Yo también. Aquí ya estamos listas. Ahora sí preparadas para la mejor parte y es la probadita, la comidita, la empanada. Y es que aquí cada una de nosotras tiene una de cada una de las que hicimos. Tenemos esta amarilla que recuerden que es la que tiene queso, guiso y pollo. Y por el otro lado está la mixta que tiene pollo, carne, huevo, guisito, arroz, de todo riquito. Ok. Entonces vamos a ver cómo nos fue, Nani. Vamos a ver cómo nos va con esta de guisa que hemos preparado. ¿Vale? Y aquí estamos con una cervecita. Salud. Una cervecita modelo, Nani. Usted ya ha probado la modelo, ya le hemos dado antes. ¿Qué opina? Muy rica. Ah. Muy deliciosa la... Cerveza mexicana. Y aquí vamos a hablar con la Nonis. ¿Nani, Usted tiene pareja? No. Yo ya no tengo a nadie. Y aquí tampoco. Ah, bueno. Y aquí tampoco. La Nonis anda buscando novio. Uy, hola, sea un mexicano. Ah, mire. O sea, anda buscando un novio mexicano. Porque me encanta la comida mexicana, me encantan los tacos, muy ricos, muy delicioso. El picante me encanta también, entonces... Ah, y aparte que mi mamá tiene esposo mexicano, ¿qué opina hasta el momento? Mi hija, casada con un mexicano. La verdad, pues, hay que probar de todo. ¿Los vamos a probar? Vamos a probar la empanada, entonces... Vamos a probarla, pero espérenme, tomé un traguito. Estamos con la sudada. Vamos a echarle un poquito de... De esta salsita. Verde. Muy deliciosa, muy rica. Deliciosa. ¿Cómo está la salsita? Muy rica. ¿No está picante? No, no está picante. Está apenas. Con el punto que es. Claro, muy rica. De sabor, de todo. Estaron deliciosas. Ay, se nos abrió una que otra ya fritándolas, pero bueno. Eso pasa. Sí. Muy, muy ricas, de verdad. Ya estamos preparadas. Ya nos podemos poner a vender empanadas. Ok. Yo no me preocupo de que no nos dejamos morir de hambre por nada en el mundo. Están muy ricas. Y aparte quedaron como suelticas. Suelticas. Sí, claro. O sea, se ve como todo. Como que el arrocito separado del pollo. O sea, no quedó como un, les llamamos en Colombia, un masacote. No. Sino quedó rico. Quedó todo muy, muy, muy sequitas. Muy ricas. Y eso. Bien. Eso nos genera buen, buen empleo para poder vender. Ahora, ahora, abramos la otra. Ahora, abramos la de pollo. Con queso. Voy a partirla a la mitad, a ver cómo. Para ver. Uy. Que delicia. Con el quesito. Me encanta el queso. Y el crocantico. Muy rica. Deliciosa. Tan buena salsa. Muy ricas. Muy deliciosas. Y acompañada con esta bebida. Así que ya saben. La Nonis anda ahí buscando su novio mexicano. Digan, ofertas. Oigan. Y hablando de todo un poco. Les cuento que mucha gente en mi familia y nuestros amigos. Dicen que la Nonis y yo nos parecemos. No le encuentran tanto parecido. No me encuentran tanto parecido con mi mamá. Pero sí con la Nonis. Ustedes que creen. ¿Será que nos parecemos? Miren bien. A ver. Díganos en los comentarios si nos parecemos o no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Queremos a ver en qué rasgo nos parecemos. Pero comenten, por favor. Comenten. Comenten y nos dejamos saber. Y comenten si se antojaron de estas deliciosas empanadas. Así que nosotros para poder seguir comiendo aquí más tranquilitas. Pues nos vamos como despidiendo. Les damos las gracias por acompañarnos acá en todo este video. Esperamos que también intenten preparar sus propias versiones de empanada. Ustedes ahí le pueden colocar de lo que quieran. Cuéntenos qué otra versión mexicana podríamos hacerle, ¿cierto? Podríamos inventarnos una versión mexicana de la empanada. Y es que sería chévere que ustedes no solamente pues comieran de su propia comida, sino que se abrieran un poquito más. No todos son tacos, aunque los tacos son deliciosos, pero no todos son tacos. Se abran a otras posibilidades. Y vayan a Colombia. Se consiguen una linda miga y los invito a comer empanadas. Muy bien. Eso está muy bien. ¿Listo? ¿No les quieres decir algo antes de que nos decían? Sí, en Colombia hay mucha variedad de empanadas. Así que los invito y los mujeres también acompañadas con una buena empanada. Así que los esperamos. Claro que sí. Bueno. Bueno, esto ha sido todo por esta oportunidad. Y recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y por acá nos veremos en un próximo video. Ok. Bye, bye. Bye. Vamos a seguir comiendo. Mmm. Por el otro lado está la que ya le llama... Mista. Ah, espera. Mmm. Eso pasa. Mmm.